Si tuviésemos que elegir un título preferido de la pasada generación, estoy seguro de que muchos elegirían The Last of Us en Playstation 3, entre los cuales me incluyo, por supuesto. Bueno, pues atentos porque hemos hablado mucho sobre una posible secuela de The Last of Us. Por supuesto, ahora su compañía creadora, Naughty Dog, está centrada en la cuarta entrega de Uncharted, algo que está a punto de caer en Playstation 4. Y todo apunta, por muchas cositas que están pasando, a que lo siguiente de Naughty Dog sería la secuela de The Last of Us para Playstation 4, algo que desde luego pedían a gritos los jugadores. Veremos si es así o no, lo cierto es que a Sony le encantaría, le gustaría mucho ver una secuela de The Last of Us. Vuelven a confirmar que no está en desarrollo, pero atención porque vuelven a hablar del tema y esto ya empieza a ser sospechoso. El señor Suge Yoshida, presidente de Sony Worldwide Studios, ha asegurado que a Sony le gustaría ver esa secuela de The Last of Us. Según ha comentado el señor Yoshida, tiene mucho interés en descubrir cómo se desarrollaría el potencial de su historia, especialmente para ver cómo es la vida de los personajes después de lo que sucedió en The Last of Us. Además, el señor Yoshida también ha confirmado las recientes declaraciones de Neil Druckmann, su director creativo, asegurando que el título no está en desarrollo a pesar de que se han estudiado ideas para ello, incluyendo un prototipo con personajes totalmente nuevos. Esto último de los personajes totalmente nuevos asusta un poco porque es cierto que muchos queremos tener de nuevo a Joel y a Ellie como personajes protagonistas. Actualmente el equipo de Naughty Dog dirigido por Dragman está inmerso, como ya he dicho, en el desarrollo de Uncharted 4, por lo que no parece que vayamos a tener noticias sobre un posible The Last of Us 2 por el momento, al menos hasta que no se estrene esa última aventura de Nathan Drake y que se ponga por fin a la venta en las estanterías de las tiendas. Pero chicos y chicas, ¿qué queréis que os diga? Creo que antes de que acabe ese próximo año 2016 tendremos noticias de lo que estamos viendo ahora en imagen, lo que sería el título que todos esperamos ver algún día, una secuela de The Last of Us. Ya veremos si es así o no, como siempre estaremos pendientes de cualquier tipo de información. ¡Gracias!